Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un video más de haul Este es del mes de marzo y vamos a empezar porque tengo unas cuantas cositas hay que enseñarles Lo primero que les quiero enseñar no es compras, porque de compras fueron muy poquitas Pero aquí les tengo regalos El primer regalo que tuve fue esta laca de acá Que es Akata Garit, es A Hair Spray y es turca Esta me la regaló Fabiana, mi mejor amiga Que ya la compró cuando fue a Turquía, pero que no le gustó Y yo estaba buscando una laca y ella me dijo, mira te voy a dar esa que no la uso, a ver si te funciona Y si me funciona, es bastante chévere Te fija pero no te deja el cabello así como duro Pero huele Huele a vieja con plata Si A vieja con plata Esta es la descripción que yo tengo de mi tiempo Vieja con plata Y bueno en fin Este, supongo que la marca es esta Akata Garit Me gusta mucho A ver Otros regalos que me hicieron Este fue el regalo señores Este, mi novio estuvo de viaje Y creo que se los comenté en el haul pasado que no estaba, que estaba de viaje Y me llegó y me compró un montón de cosas Este, él estaba en Ecuador Bueno, y básicamente él de allá me compró muchas cosas de esta marca Que es Accesia Esto de acá Un montón de cosas Es que me compró maquillada Yo estoy orgullosa de él porque pegó las cosas O sea Y ya, ya puede grabarse Este, lo primero que abrí fue creo que este Si, es este Que dice borla con espejo Maquillaje anti imperfecciones Elimina el brillo al instante Polvo compacto Claro mate Combate y reduce la apariencia de las imperfecciones Y cubre y deja tu piel sin brillos todo el día Este Esto está hecho en México Es una marca mexicana Pero en Venezuela nunca la había visto Y este es el polvo compacto Aquí se ve Es un polvo bastante normalito Huele extraño No es muy cubriente Y es un poquito rosado para mí Pero nada que no se puede arreglar Y en la parte de abajo Trae un espejo Y su borlita Que lo usé por Por probar Me dio esta Porque, bueno Les explico Él me había comprado Primero unas cosas Pero Las dejó mal paradas Como quien dicen Y el perro Había un perro Y el perro se comió O trató de comerse Mi maquillaje Que no había comprado De hecho está así Medio O sea Ni siquiera se lo comía Sino que trató En medio Morder el empaque Y Él me volvió a comprar Las cosas de nuevo Por eso Tengo No abierto Este de acá Esto cuesta 10 dólares Con 58 Y el otro Si no sé cuánto cuesta En fin Este de acá Es un polvo compacto También Pero es Un polvo compacto Matificante Es blanco Normalito De la vida Que no Es transparente Y va chévere Pero yo después Les quiero hacer un review Así como Y también me compró Este de acá Que también está Medio mayugado Es un polvo No Es un maquillaje En crema El Claro mate También Este de acá Es un maquillaje Un poquito duro Es como durito Y no cubre mucho Eso sí Huele también Me da extraño Pero lo que me llamó La atención Es que supuestamente Decía que Que ayudaba Con Con los granitos Y tal Y no sé qué Esta marca se enfoca Así Es como un clean and clear Pero De otro país No sé de qué Parte es clean and clear Pero bueno También me dio Este gel Un super gel Es un gel de ducha Se llama Limpieza profunda Es el facial y corporal Limpieza exfoliada De células muertas Exfoliadoras Perdón Remueve impurezas Mejora la apariencia visible De la grasa Esto costó 6 dólares Y Es un gel Uy Transparente Huele a mentol Huele a hombre Huele a tipo Y te exfolia Un poquitico así Pero muy 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 poquito La piel Y me gusta muchísimo Es un Frescor así Mentoladito Creo que esto tiene ácido Sosalicílico Por eso ese es el efecto Este Me encanta Cuando me doy el ducho Nada más me doy en la cara Me lo dejo 30 segundos Y un poquito aquí en la espalda Que a veces salen Como unos granitos Por el sudor Perfecto Yo después le voy a hacer Un rubio En serio Y lo último De esa marca Fue esto Esto es Absepsia Camouflage Gel secante Antiperfecciones Esto vale 8 dólares 3,50 Aquí Le guardo en la caja Nada más Para enseñárselas ¿No? Viene así Es un tubito Bien particular Y este es como Como un gel Esecante De abón Yo tengo Como el de abón Yo tengo uno acá Que es de abón Que es más o menos Lo mismo Aunque este dice Reductor rápido De poros Pero eso no es Para poros Y lo chévere Es que tiene color Es color maquillaje ¿Ven? Es color maquillaje Y da una cobertura Bajita Pero Pero da pues Te lo colocas En donde tengas un granito Y después Encima de esto Te maquillas Y te vas Para la calle Así bien chévere Y huele Como a Como a Big Vaporú Sí Huele a Big Vaporú Y tiene que tener cuidado En la área de los ojos Porque No es para ponerlo ahí Pues Porque Te hace efecto mentolado En el rostro Pero a mí me agrada Me molesta A ver Este ¿Qué más me regaló? Esto Lo amo Yo le pedí que Esto fue lo único Que yo en serio Le pedí Si tú no me traes Y este perfume No llegas a tu casa Bueno algo así Este es el de Lady Gaga Yo estaba Ansiosa Por saber a qué olía Por verlo Porque A todo el mundo Le gustaba Y todo el mundo Ay no Que este perfume Es precioso ¿Qué tal? Y yo lo quería tener Porque a mí me encanta Lady Gaga ¿No? Y es este de acá Es un pote demasiado glamuroso Y huele Huele rico Es dulce Huele a flores Más no es empalagoso Es un poco más Hola aquí estoy yo O sea Dando En consideración Que yo uso uno de Bejons Que es el It Este es muchísimo más Señorial ¿No? El líquido es negro Y este es el de 50ml Este le costó Me dijo como que 80 dólares No sé Creo que fueron 80 dólares Aquí en Caracas Lo consiguen en una tiendita Que hay en el recreo Que está al lado De una tienda de deportes En el mismo nivel Donde está la skitcher Skitcher Ah Me encanta Es mi producto favorito Del mes También me Me dijo que con el perfume Le regalaron Este portaz cosmético Que era de otro perfume Algo así me dijo No sé Pero es bien bonito Me gustó bastante Uy Es así Y es bien chiquitico Y me gusta mucho Para tenerlo así En la cartera Y tal Y es bien bonito Me gusta Y este Con el perfume También que le regalaron Unas muestras De perfume Que a veces las tengo acá Yo Es de Val Matli Matli Kenzo Dos No les ha olido No les ha olido No les ha olido Pero vamos a ver Que todo Y otra cosa Esto de acá Que me pareció Súper interesante Y él se la compró Para él Pero yo Se la agarré Para probarle Después dársela Y primero Mostrárselo a ustedes También ¿No? Es esta Lámina facial Antibrillo OxiClean Nuevo Dice Oxi Te ofrece Oxi te ofrece Una solución efectiva Para lograr la piel sana Y atractiva Libre de barros Y espinillas OxiClean Láminas faciales Antibrillo Son súper absorbentes Y suaves Te permiten controlar El exceso de grasa Evitando que tu piel Se vea grasosa Y brillante Prácticas Y discretas Pueden ser Utilizadas En cualquier lugar No dejan residuos Y no contienen Ingredientes Que irriten Y o Dañan la piel Ok OxiClean Lo mismo que les dije OxiLa Reprevención Así que Él los compró para él Le gusta sacarse el brillo Y lo extraño Es que Son unas láminas Como plasticosas No son Laminitas de arroz Sino que son como Un plastiquito Y van chévere Pero No sé Yo me quedo mejor Con las de Palladio Igual se las voy a dar A él Pero Está bien Y Por un Por último De las compras O de sus regalos Fue esto De acá No perdón Esto no fue un regalo De él Esto fue un regalo De una tía De él Que me lo mandó a mí Que muchas gracias Si algún día Puedes ver Este video Muchas gracias Este Dice Set de ojos Total look Es de Esica De Esica Yo no había visto Esto en el catálogo De acá Saben que eso a veces varía Y Mira Qué bonito el empaque Lo abres Me dijo que había un espejo Pero que el espejo Lo rompieron unas niñas Y sus niñas Así que no importa Pues Está Esta pinza de cejas Que tiene como un peinecito Lo abres así Y Es una Biselada Y es buenísima Es buenísima O sea Me encanta O sea Me enamoré Y también Lo que me gustó muchísimo Es que trae Estas plantillas Para maquillarte O hacerte las cejas Que está La natural La Cruza Y la delgada Aunque Esta ceja Es como muy grande Para mí Pero va bien Para cuando uno Está maquillando Una persona Y tal Y está chévere Y también te sirve De guía a veces Para ti mismo Ay se me cae Una plantilla Me encantó De verdad Que estoy muy agradecida Muchas gracias Esto parece un No sé Navidad Este Y todavía No les he mostrado Lo que he comprado yo Que no es nada Realmente También Yo estuve viendo El catálogo De Abon Y vi que sacaron Un aparatico Para quitar Los puntos negros Que era como un aparatico Así que te chupaba La piel así Y bueno Yo le dije a mi novia Mira yo quiero conseguir eso Así que vamos a ir A las tiendas de Abon Porque yo no compro Por catálogo Porque no compro Por catálogo Porque casi nunca Me llegan las cosas Y entonces me da como rabia Y también odio esperar Y estaba muy barato Estaba en 100 bolívares Fui A la más cercana Que tenía en Chacao Estaba cerrada O sea Cerraron la tienda Después fui a Sabana Grande Después fui al CCCT Después fui al Millennium Y en ninguna de las tiendas Tenían la maquinita Cuando fui al CCCT Seguimos buscando Bueno vamos a otras tiendas Vamos a possear X Y de repente vi Mi novio vio Este Porque yo aparte de ese Perdón Había buscado Él me dice No pero cómprate el de Panasonic Porque él es amante Es como un friki de Panasonic ¿No? Y yo dije No Es que está como en un millón O sea No Y bueno Vi esta de acá De Beauty Tech La marca Beauty Tech Bueno Ahorita se las enseño más cerca Y la vi primero En 740 bolívares Cuando veo El mismo aparatico Pero en el estante de abajo Estaba en 445 Mi novio que Es un SAS Un PILAS Fue Vamos a ver si nos lo venden En el precio de abajo ¿No? Fue Habló con la vendedora Y tal Entonces La tipa nos puso así como media cara Pero le dijo como unas cosas y tal Y al final No los vendieron en 445 Solo que no nos dieron la caja No nos quisieron dar la caja Sinceramente Pero Yo no hago nada con la caja Yo quiero verlo para tú Este Y bueno Me gusta mucho más este Aunque no he probado el de Abón Pronto les traeré como una Comparativa con Irma Este Este bichito me gusta Porque tiene Es de De cargador de enchufe Y el de Abón Era de pilas recargables Y tú le das aquí Y te chocó En fin Este pronto les haré una reseña Sobre este aparático A ver qué tal Y ya Uy Qué luz Wow Bueno Es como estoy grabando ahora En mi cuarto Porque ahora El cuarto Mi mamá siempre se lo pasa Ocupado El problema de mi cuarto Es esto Que la luz Viene y va Viene y va Viene y va Viene y va Entonces es un problema Me compré Una gelatina Para el cabello De Rolda Es un gel fijador Sin alcohol Porque No sé Me pareció como que Cualquier peinado Que yo me quiera hacer Quiero tener ya Más Varias cosas del cabello Por eso que al ir a Alaska Tengo ahorita la gelatina Esta gelatina es súper Súper barata Y costó como 10 bolívares Y Compré este labial De acá Que lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Porque lo necesitaba Es de la línea nueva De Bagni La Extreme Color Es el labial hidratante Con vitamina E En el tono Rosa 28 Es un color Súper nude Súper Súper nude Y es precioso Huele divino Huele frutti frutti Me encanta Lo adoro Lo adoro Y este de acá Que es de Flor Mar Es el Long Wearing Lipstick Y es en el tono L14 Es un tono coral Que lo llevo ahorita En los labios Súper precioso Bueno se me acabó La batería Ustedes saben Como a todos esto Menos mal que tengo Tres baterías ahora Este bueno Este labial Me lo compré Es de este tono De acá Súper precioso No tenía un color Nude Eh Color Coral En mi colección De labiales Y Este nada más Me queda mostrarles Otra cosa Que compré De ropa Que realmente Lo compré En febrero Pero con tanta ropa Que tenía en febrero Se me olvidó mostrarles Que ahora Me van a ver ¿Sabes? Modelando Así Y bueno Acuérdense por favor Que yo no me acuerdo De todos Los precios En los videos Pero siempre En la caja de información Podrán encontrar El link A mi blog Donde doy Los precios Y fotos De los productos Porque siempre Hay una persona Que pregunta Ajá Pero dinos los precios Pero cuánto costó esto Siempre En la cajita De información Te dejo el link A mi blog Donde digo Las precios Y dejo fotos Y donde los compro Para que sepan Y no se los olvide Me compré Este suéter Este también es de Traki Ustedes saben Que yo siempre Compro en Traki Y es Un suéter Que es como Para ponerse así Porque así Queda raro O si no De lado Saben que ustedes Yo siempre me pongo Las cosas de lado Y aquí tiene Encaje Es un azul Rey Azul eléctrico Bastante fuerte Y aquí es normal Es de Como de Franela De algodón No sé cómo decirlo Me gusta full Mirenlo aquí De cerca Ok chicas Hice así Y me cambié Ya de camisa Pero realmente Quiero mostrar La camisa Que me compré Y me va a aflojar A ponerme otra vez La otra Para despedir Este haul Y espero que les haya gustado Mucho Si ustedes se compararon Algo de lo que yo me compré O cualquier cosa Que ustedes me quieran comentar Ustedes saben Ya como es todo Me la dejan aquí abajo En un comentario También le pueden dar Like a este video Si te gustó Si no te gustó Le puedes dar Manito abajo Si no te has suscrito A mi canal Te puedes suscribir En las esquinitas de acá O aquí abajo Donde está Todo Y dice Subscribe O suscribirte Depende de que video Me tengas tu youtube Y yo les mando Un beso Gigante Y nos vemos En el próximo video Chau Hola chicas ¿Cómo es? Se me fue la luz Ya volviste ¿Estás volviendo luz? Ok Ojo Jolines Centellas Ok Pag De la luz Así C artistic